Este, voy a evaluar las ofertas que tengo y que la decisión la voy a tomar en mayo, porque no quiero apresurarme y que, bueno, esperemos que sea una buena y que sea la que yo espero que la irme afuera. Y si no, bueno, un equipo venezolano donde tenga esa visión de ser una institución seria y ahí voy a estar, de que acepten el proyecto a largo plazo y que de ahí voy a partir todo, así que, bueno, en mayo tengo la decisión. Pero a su debido tiempo decir los nombres, por lo menos acá, y que, bueno, en lo de afuera se habla de Colombia, se habla en Bolivia, y espero tener todo ya asegurado para decir los nombres. Tiempo para la familia, tiempo para revisar a todos los equipos, porque el día de mañana equipo que me agarre, que no me agarre de sorpresa, tengo toda la base de datos de todos los equipos y algunos videos, y me pongo a observarlo, algunos jugadores que a lo mejor en mayo trataré de ubicarlo para tratar de decir si estoy acá o estoy afuera, tratar de llevármelo, y para que no me agarre nada de sorpresa. O sea, tengo bastante tiempo, estoy trabajando, a pesar que no estoy metido en el fútbol, estoy en mi casa ya viendo videos y recogiendo bases de datos de muchos jugadores. Seguro, o sea, creo que nosotros vimos esto, y uno para armar un equipo necesita jugadores de confianza, y jugadores que a lo mejor no han estado con uno, pero ya uno sabe sus características, su manera de jugar, para eso son los videos, para eso son la base de datos, así que estoy preparándome para eso y cuando llegue el momento que no me agarre fuera de base. Yo sigo creyendo en ellos, simplemente decirles que apoyen al Caracas, no importa quien esté, Seferino, Luisito, Mengano, Fulano, yo creo que tienen que apoyarlo, porque este equipo empezó a trabajar de la pre-temporada para ser campeones, estamos para eso, vamos a ser campeones, y de que los técnicos pasan, pero ellos quedan, y entonces necesitan ese apoyo para seguir agarrando cosas importantes, y que bueno, y esas dos, tres personas que van a los estadios a la violencia, hay que apartarlo, porque lo que hacen es alejar al fanático, a la familia que va a los estadios, así que yo por lo menos, Manuel San Vicente le pide que apoyen al equipo, de que dejen todo en la cancha, como siempre lo han hecho, yo para mí, para mí ellos son los más importantes en mi vida, tanto así que cada vez que escucho esos cantos, me da una tristeza, me da una nostalgia, pero lo que me queda es que hemos crecido juntos, y gracias a ellos, también el Caracas está donde está. Bien, Manuel San Vicente.